Buenas noches, así es, a nuestras espaldas tenemos el Cristo Redentor, lugar donde se concentró para realizar lo que es este cabildo. Desde las 5 de la tarde ya veíamos a las personas llegar con diferentes banderas hasta este lugar. Desde los cuatro puntos cardinales hasta este punto se estaba reuniendo la gente. Según la convocatoria que circuló en las redes sociales, esta reunión tenía como objetivo realizar un cabildo. Dentro de los puntos a considerar para tomar acciones está el consultar a la población si está dispuesta a realizar lo que es un paro indefinido departamental. Exigir la anulación de la personería jurídica del MAS, al igual exigir explicación al Tribunal Supremo Electoral sobre la anulación del DIREPRE, que significa la difusión de resultados preliminares de las elecciones generales del pasado domingo. Pero el punto principal de esta reunión es la molestia que existe sobre los resultados parciales que el Tribunal ha estado publicando en sus portales digitales. Hasta el momento el Comité Cívico Pro Santa Cruz indicó que los ingenieros informáticos llevan adelante un seguimiento a los porcentajes de votación en el departamento de Santa Cruz. Y por el momento no han dispuesto de alguna medida. Entre tanto, a la hora podemos informar que más personas se han juntado en esta convocatoria que está a los pies del Cristo Redentor. Y en este momento ya comenzaron a realizar algunos discursos que son personas de diferentes sectores, quienes ya han alentado a la población y se ha estado escuchando lo que es el cántico como ser fraude o la anulación de lo que es la personería jurídica del MAS. A esta hora de la noche, a los pies del Cristo Redentor, continúa llegando la población gruseña ante esta convocatoria que se ha dado por las redes sociales.